A eso lo llamas un millón, si sirvieras eso en un hotel respetable de Nueva York. ¡Caray, pelea limpio! ¡Fuera de mi escenario! ¡Fuera! ¡Limpia eso, historia! ¡Vamos, huye! ¡Todo a bañar los servicios para eso! ¡Vuelve! ¿Cómo te atreves a tocarme? ¿A dónde vas? Ven aquí, dímelo a la caja. ¡Anormal! ¡Inculto! ¡Bien civilizado! ¡Está... mi... muñeca! ¡El parásito tiene la vista puesta en Rapture. No pierdas de vista... ... y no pierdas de vista. Más allá de la caja... ... y también hay que seguir... ... y no hay una caja. ¡Yo voy a superar! ¡Vamos a un nuevo espanto! ¡No hay que seguir... ¡Vamos a hacer esto! ¡No hay que ir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bienvenido al bandido de la munición! ¡Muchas gracias, señor! Recordad, doctor, el fondo del océano es nuestro hogar, pero también... Está bueno para... ¡Hola, la diga! ¡Bester! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora Ryan te vigila No lo verás venir, pero estará allí antes de que te des cuenta ¡Eh, May! ¿Vas al partido de esta noche? He oído que juegan los Ryan Riders Ni hablar, Jim, no es seguro ¿No te has enterado? Los bandidos de Atlas están por todas partes ¡Espera un momento! Recuerda lo que dice Andy o Ryan Si haces eso, ganarán los bandidos Lleva a tu familia a Ford Frolic y a Arcadia ¡Vete de compras! ¡Es el estilo de vida de Rapture! ¡Está lleno de enfermedades! ¡No quiero hacerte daño! ¡Eso es lo que ocurre! ¡Eso es lo que decían! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Mi familia está en un submarino escondido en los cimientos de pescados Fontaine. Nos veremos allí. ¡Gracias! ¡Sí, vamos allá! ¡Satía, principalmente del Circus Ovalio! ¡Suscríbete! 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 ¡Sacia tus ansias en Círculo Zombario! ¡Valius! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ansia, tus ansias, el circo son valius! ¡Valius! ¡Valius! ¿Qué se arrastrará? ¡Pobre jardín! ¡V ragotonos! ¡iste enokay! ¡Valius! 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 No, no, no. No, no, no.